Bienvenidos a este primer encuentro Decir Haciendo, organizado por Consum. En este encuentro queremos debatir, compartir opiniones y mostrar también el avance de un proyecto que comenzó hace prácticamente un año con la creación de la Cátedra Consum Hospital Universitario y Politécnico La Fe para promover hábitos de vida saludables, sanos. Y así que hablaremos de uno de los problemas más graves que afectan a la salud pública, que es el problema del sobrepeso y la obesidad. Y sobre todo de cómo dar respuesta a este reto, de cómo actuar. ¿Cómo intervenimos? Pues intervenimos en dos de las líneas fundamentales dentro de la estrategia NAOS. Una sería la promoción de producción y distribución de alimentos que contribuyan a una alimentación más sana y equilibrada. Y desde el punto de vista más comercial, la participación de consumo en el proyecto es porque podemos aportar datos de comportamientos de consumo. Siempre se ha abordado la obesidad desde un punto de vista médico, social, pero hasta ahora no había habido un proyecto así realmente que unificara un poco esto. Yo creo que esto es lo que hace falta. Hacía ya un tiempo que habíamos visto que ya no que se había aumentado la obesidad, sino que habíamos abandonado hábitos saludables que teníamos. Movilicemos a la ciudadanía que suelten el sillón y el televisor y si es uno muy joven el videojuego y que le dedique un poquito más de tiempo a moverse, a andar y a hacer ejercicio para intentar vencer a la ingesta y equilibrar la balanza. Y la buena noticia es que la obesidad es una enfermedad que se cura. La mesa de hoy es el ejemplo más claro de cómo aunando esfuerzos y de una manera multidisciplinar vamos a conseguir algo bueno para toda la sociedad. No es un proyecto que acaba en los 18 meses, es un proyecto que va a durar un estilo de vida. Vamos a marcar un estilo de vida en los próximos años. El ayuntamiento se ha implicado, pero la sociedad civil también. La gente se ha volcado. Permitiría de alguna manera a una población como Alcácer situarla en España como un punto de referencia tanto a nivel de nutrición y de salud y de actividad física. Todos los ciudadanos tengamos esa capacidad de saber cuando estamos consumiendo qué tenemos que consumir para que nuestra alimentación sea la mejor medicina.